En el concurso de gañote se va a valorar la textura, el sabor, los ingredientes y la presentación. Y más que no también la fritura, que esté bien, que no esté quemada... ...y la textura, pues que no estén muy duros, cada uno tiene su toque personal. Hay 11 participantes esta tarde que han venido aquí a que degustemos sus dulces... ...y procuraremos elegir los mejores y tradicionalidad, vamos, que sean... ...eso que ha dicho ella, siempre tienen los mismos ingredientes, pero procuraremos elegir el mejor. ¡Gracias! 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 Yo era niño que mi madre siempre lo hacía. Lo hacía. Le ayudaba yo a hacerlo, a liarlo en las cañitas y todo. Tiene un gran significado para Ubrique y nosotros aquí lo que vamos a intentar es... ...porque en Ubrique casi todo el mundo son especialistas en hacer gañote. Entonces vamos a intentar a lo mejor que podamos ver los que creemos que son mejores y tan mejor presentados. Mi secreto es ponerle mucho amor y mucho cariño, eso es lo principal. Y lo hago tradicionalmente como se hace en todas las casas. Pero claro, cada una le pone su poquito de esencia y mucho amor. Nosotros lo que más le hemos usado son unas poquitas de almendras, de piñones, ¿no? Un clavito. Un clavito. Un clavito. Un limón rallado. Un naranja rallada también. Pues buenos ingredientes, buenos ingredientes. Aceite de oliva, huevos de campo, en fin, la materia prima de primera calidad. Tres o cuatro años lo hacíamos con mi abuela, en fin, esto de toda la vida. Yo creo que es la forma, ¿verdad? En sí. Yo creo que es la forma y además su sabor, que es único. Para mí, pues eso de toda la vida es un dulce típico de aquí del pueblo. Donde, bueno, tiene un sabor bueno y a la gente le gusta mucho, ¿eh? En Semana Santa. En Semana Santa se hacen los gañotes, se hacen las tortas de bacalao, se hacen muchos platos típicos, los huevos nevados, se hacen muchas, muchas cositas. Y entre ellos el gañote es lo principal. Es la mezcla de huevos, aceite, harina, ajonjolí, limón y canela. Y entonces, la forma yo creo que es que lo hacemos con tanto cariño y con tanto gusto que sale una cosa buena. Hemos tenido en cuenta lo que es el sabor, la presentación, lo que es como nos han presentado. Y sobre todo, la calidad del gañote como está hecho, lo que ha dicho ella, la mezcla de ingredientes como están elaborados. Y la fritura, el color, cómo queda, para ver cómo la temperatura que ha tenido el aceite. Todo eso lo hemos visto, aunque lo hemos tenido muy difícil, ¿eh? Está bastante, bastante difícil. Y la fritura, 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 Va a ser complicado, va a ser complicado porque hemos estado ahora mismo mirando las presentaciones que han hecho y va a ser muy complicado y decidí entre tantos gañotes cuál va a ser de los mejores. La verdad va a ser muy difícil, yo lo estoy viendo ya de entrada sin probarlos todavía que va a ser complicado. Los ingredientes son los mismos, entonces habrá que matizar mucho, es una responsabilidad muy grande. Bueno, a lo mejor tengo ese punto de exigencia, por lo menos en las texturas y en el sabor. Textura, presentación, el emplatado, todo eso es muy importante, el frito en el gañote es importante, que esté bien frito por fuera, por dentro, que todos los sabores, que aunque sean los mismos, tienen que estar bien integrados, la proporcionalidad entre ellos tiene que estar también bien hecha, porque cuando uno se pasa de ingrediente, al final el gañote, aunque sean los mismos ingredientes, no es lo mismo, es distinto. Pues a lo mejor intentar recordar esos sabores que tenemos muy, muy en mente, esos gañotes de toda la Semana Santa, aunque ahora, afortunadamente, se tienen durante todo el tiempo, el gañote hay que saber, ahí hay que venderlo bastante afuera, es un producto muy, muy nuestro y deberíamos de venderlo más, con esta iniciativa se está logrando, ¿no? Y el hecho de eso, yo me voy a ir un poco atrás, a ver, voy a morder esos gañotes y voy a intentar, a ver cuál me lleva a mi infancia, a esos olores por las calles, que ya se están dando, porque claro, ya estamos, y a esos recuerdos, ahí me voy a centrar bastante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!